¿Qué es el Teatro de Teatro? 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 Es la herencia que nosotros les dejamos como cultura a nuestros pequeños y ellos van a continuar por muchos más años todavía. Es como que también, te digo, un tesoro apreciado para que los niños, como tú has visto el día de hoy, bastantes niños muy concentrados con el trabajo. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que la población chancayana se siente orgulloso de nuestro teatro. Desde el año 90 que lo hicimos con el padre Antonio. Cuéntanos su experiencia, ¿cómo lo ha visto este año a comparaciones de otros años? No, este año se ha redondeado un poco porque han vuelto actores de peso como es Arturo, Enrico, el mismo Alfredo y alguna de las chicas que han defendido bien en la actuación. Bueno, ¿alguna invitación para aquellas personas o aquellos jóvenes que quieran también participar del teatro, del grupo? Bueno, el grúa, como es el grúa, están invitados todos para que participen. Yo voy a, en primer lugar, voy a abrir un taller de declamación la próxima semana, que va a ser en mi casa, porque todavía, hasta que la municipalidad reabra los talleres, ¿no? Y de ahí también vamos a hacer talleres de teatro, que vamos a irlo haciendo poco a poco.